Sigue toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid en las redes sociales. Noticias, convocatorias, seguimiento del circuito de Madrid y de la actuación de nuestros profesionales en todos los circuitos europeos. Busca FedGolf Madrid en Twitter y Facebook y participa en nuestros concursos exclusivos para nuestros seguidores de la Federación de Golf de Madrid. ¡Queremos escucharte! Además, en FedGolfTV, nuestro canal de YouTube, podrás ver todos los resúmenes del circuito de profesionales y de los campeonatos de Madrid. Federación de Golf de Madrid. ¡Síguenos! La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues a esta hora de la tarde-noche saludamos a nuestro amigo y compañero Javier Jiménez de la Federación de Golf de Madrid. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estamos? Bueno, pues pendientes un poco de una actualidad de la Federación de Golf de Madrid que parece relajada estos días, ¿no? Bueno, pues sí, algo más relajada que en otras ocasiones, aunque sí que es verdad que comenzábamos la semana con fuerza con ese campeonato de Madrid doble seno femenino que comentábamos el martes y que se desarrolló durante dos jornadas y donde terminaban por ganar, pues yo creo que sin sorpresas, ¿eh? Estaba bastante esperado esto. María de Orueta y Carmen Maestre, que sobre todo en la segunda jornada que se disputaba bajo la modalidad de Grimson, pues se convertía en una pareja imparable y volvían a lanzarse con ese título. Bueno, que cuando decimos relajado, es relajado entre comillas, ¿no, Javi? Sí, 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 muy entre comillas porque, bueno, esta semana ya sabes que además de la actuación de María y de Carmen en el campeonato de Madrid doble seno femenino, obtuvimos el MENA Golf Tour donde Carlos Balmase ha hecho una buena labor y luego nos metimos de lleno a prestarle mucha atención a la escuela que lamentablemente, pues nos ha dejado sin madrileños para el APQ2. No hemos conseguido meter ninguno entre esos 22 puestos que clasificaban para tarjeta, o sea, para tarjeta, perdón, para cambiar de fase. Así es que, bueno, pues alegría, ¿no?, por la victoria de Alfredo García Heredia, pero un poco tristes en ese sentido de que nos hemos quedado sin madrileños, aunque, eso sí, la otra cara de la moneda nos la ponen hoy Antonio Hortal, que todavía está jugando y marcha muy bien en ese challenge de Italia, y Miguel Ángel Martín, que como siempre tiene muchísimas ganas de ganar cuanto antes, y ya está cuarto, así es que vamos a ver. Bueno, vamos a ver si va apretando, tenemos un madrileño que está a punto de arrancar motores en el circuito norteamericano la semana que viene, Javi, Gonzalo Fernández Castaño, que vuelve otra vez en su segunda temporada ya en el circuito norteamericano, ¿eh? Sí, joder, es que cuesta trabajo, de pensar en la temporada 2015 a estas alturas del año, pero bueno, sí que es verdad, y yo creo que vuelve con muchas ganas, y muchas ganas también tenemos todos, ¿no?, porque además, bueno, pues él transmite ese entusiasmo, y visto lo visto este año, y con lo que ha aprendido, y con lo que le ha tocado sufrir, estoy convencido que la próxima temporada nos va a dar muchas alegrías. La verdad es que estamos seguros de ello. De momento, tenemos que seguir aguantando, esperando un poquito para retomar la actividad del circuito de Madrid de profesionales. Sí, hay que esperar, hay que esperar un poquito. Bueno, esta semana no será, la siguiente, creo, ahora mismo de memoria no lo sé, creo que es en la siguiente semana, sí, donde se juega la prueba de la hípica, que ya es la última de la temporada regular. Antes de la final. La final, y de todas formas, este fin de semana hay dos citas importantes, una en el RACE, que es el campeonato de Madrid, o sea, Levín y Benjamín, de Handicap, no nacional, y en la herrería se juega por primera vez, por cierto, la final del circuito, mejor dicho, la última prueba del circuito de golf adaptado, que se juega por primera vez en ese campo, y estos van a ser como la PGA, estos vuelven enseguida, ¿no? Estos vuelven, creo que al principio de noviembre, vuelven a ser a la casa. Estos no paran y hacen bien y aprovechar las oportunidades que tienen y jugar y seguir enseñándonos, ¿no?, esa fuerza de voluntad que todos ellos tienen. En todo caso, nosotros lo vamos a seguir contando aquí, estén en esta temporada, en la que viene, el año próximo, y lo que hagan aquí con Javier Jiménez, la Federación de Gol de Madrid, que sigue haciendo un trabajo enorme para que el gol siga creciendo, seguido apostando por él, y nosotros lo único que hacemos es contarlo. Javi, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, y mañana hablamos, ¿te parece? Un abrazo, Guille, hasta mañana. Un abrazo, bueno, pues ahora te voy a llevar al...